Me traes los pensamientos de mi vida, de cuentos del ayer Me has escuchado decir que si yo voy a pedir sería un nuevo amanecer Día de los muertos, cuando era pa' los muertos Tiempos de mi vida que requieren ser perpetuos Antes de despedirme, irme con el viento Abre las manos, reloj te pido suspender un poco el tiempo Un poco el tiempo, un poco el tiempo Abre las manos pues, abre las manos pues Recuerdos del ayer, recuerdos del ayer Hagan ruido, coalición de trabajadores y vocales Aquí estamos con la esperanza y el corazón grande y abierto En ayuno, para conseguir la dignidad y la justicia Nosotros como aliados estamos aquí presente con ustedes también Que sigan estas manos